hola hola amigos hola yo soy dulce vivo en los ángeles estoy aquí con mi mamá vinimos al market ya les he platicado que me quedé con mi mamá y esto es un market en el sur central de los ángeles es así como se ve un market yo vine a buscar los filoncillos ya nos íbamos se nos habían olvidado los filoncillos nos faltan los aguacates acá están los aguacates y ahí está ya miren ese es ella oh acá hay más aguacates bueno los filoncillos que a 1.59 la libra a ver a 1.59 la libra menos de 2 dólares pasen buen día amigos amigas sobre todo mis amigas mis amigas cariñosas que me saludan hacen buen día ok ahí voy a estar siguiendo vídeos para que vean cómo cómo se vive acá en los ángeles en los barrios sobre todo el sur central ok 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 ok